Este, en esta oportunidad, es un curso para profesionales, ¿eh? Profesionamiento profesional. Los que ya están metidos ahí. Claro, teníamos la capacitación básica y ahora pasamos a este curso para capacitación profesional. Bien. Se va a tratar de multiplicar toda la red de comunicación que tienen los automóviles modernos. Claro. Porque hoy hay varios módulos de control dentro del vehículo. Entonces acá lo que se trata de ver es cómo diagnosticar esos sistemas. Porque hay varios sistemas de comunicación entre los módulos de iluminación, de climatización, de limpiaparabrisas, de ABS. Todos hoy tenemos un gran sistema de comunicación dentro del vehículo. Claro, a medida que van avanzando los modelos también, estas cosas se van, digamos, ¿no? Tecnologizando. Las cosas van siendo distintas y uno hizo un curso, pero vienen los modelos nuevos y la cosa por ahí cambia. Esto cambia mes a mes. Cada línea de producción que sale de automóviles tiene un equipamiento distinto. Claro. Y va a caer más equipamiento. Casi la caja automática, secuencial y todas esas cosas. Y bueno, necesitamos capacitarnos firmemente en este sistema. Claro. Juan, para toda la gente, obviamente, quienes estén ya en el ruro, como decíamos, si sean profesionales, tienen que anotarse porque hay cupos limitados. Sí, no podemos sobrepasar las 20 personas para el entendimiento y la capacitación sea también que prueben a hacer las cosas. Entonces, el tiempo no es tanto el que tenemos, sino que tenemos el día 26 y 27, el día viernes, tenemos de 19 horas a 23 horas. Claro. Y el día sábado, tenemos de 9 de la mañana hasta las 16, 16, 30, hasta que terminemos todo el curso. Claro. La idea tampoco es, digamos, chocar con los horarios laborales. Que cada uno pueda estar en su taller, pueda trabajar y después puede ir a la capacitación. Claro, el viernes dejar un latito antes y el sábado, bueno, muchos no trabajan si podemos estar bien preparados para recibir la capacitación. Bueno, por suerte también tenemos, para las pruebas, tenemos los elementos necesarios también para realizarla. Tenemos osciloscopio y escáner que se van a utilizar en ese momento, porque vamos a tener autos de distintas marcas para hacer ese aprovechamiento profesionalmente. Claro, claro. Juan, ¿y quién va a ser el capacitador? El capacitador es Luis Gentile, es de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Hace tiempo que está trabajando en este tema, también pertenece a otra asociación de mecánicos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que él está muy capacitado en este tema. Y ahora, no es que responde a una marca o a una guiña de autos, sino que en general. No, 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 en general. Claro, es eso. No es que viene a vender un producto. Claro. Que se trata de este escáner, esto, no, él conoce todos los sistemas y eso es lo que nos interesa también a nosotros aprender. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Que pueda venir el capacitador a San Carlos, porque sabemos que al margen de los tiempos que hoy, digamos, Sí, son escasos. Cuentas, digamos, son escasos, también hace este tipo de capacitaciones. En Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, también tienen otro costo que... Claro, ya tenemos el costo de la movilidad que no es poco. Claro. Y bueno, y también el costo que tenemos aquí, es para el socio de AMA, es mil pesos. Claro. Que no es, oye, cualquier cosa, no menos de cinco mil donde vale. Claro, o sea que el socio de AMA ya tiene un beneficio importante. A los no socios, mil ochocientos. Bien. Y al aportante, que es un contribuyente a la ESMATA, que tiene un convenio con nuestra federación, FATRA, para ello es gratis. Bien. Eso es una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Así que bueno, gracias a este convenio que tenemos con la federación, también podemos lograr estos costos, si no, serían imposibles de realizarlos ahí. Claro. Y estos cursos ustedes los van, digamos, seleccionando de acuerdo a las necesidades del mercado, porque ven cuando charlan con otros mecánicos, che, esto es lo que hoy en día más nos cuesta, es lo que está viniendo de nuevo, y en base a eso se contactan con la gente. A principios del año tenemos de la federación la oferta formativa, que están todos los cursos que va a editar la federación. Y nosotros, bueno, pedimos lo que más nos interesa acá en esta zona. Claro. Tenemos otros cursos de futuro, que bueno, es tanto el pedido que hay, que todavía no nos han dado la fecha, vienen de dos o tres cursos que tenemos pedidos. Claro. Pero ya cuando llegue el momento, vamos a pasar por esta casa para darles esa información. En difusión. Es en la sede que tienen en Calle y Las Malvinas, allí está el lugar para lo teórico y lo práctico, todo adaptado. Porque por suerte nos estamos equipando, cada año que pasa, el mejor equipamiento tenemos. Así que ahí Las Malvinas, 441. También vamos a tener desayuno, un servicio de LAN para el día sábado, al mediodía, así que para que la gente no se distraiga tanto y no se disperse del lugar. Sin duda. Juan, un contacto telefónico para quienes quieran sumarse a este curso, teniendo en cuenta que decíamos los grupos son limitados, que lo puedan hacer antes de la fecha, así ya se aseguran en el lugar. Bueno, puede ser mi número, 420 929, fijo, y tenemos un celular que lo voy a leer aquí. Por favor. También con la característica local, 156-41765. Bien, ahí se comunican y ya reservan su lugar. Y ya reservamos el lugar. ¿Es solamente para los mecánicos de aquí de San Carlos o si hay alguno que esté en localidades vecinas? No, no, ya tenemos mecánicos anotados de Galvez, Frank y de la ciudad de Colonda también. Claro. Toda nuestra capacitación abarca el departamento de Las Colonias y San Jerónimo. Bien. A ellos nos debemos la capacitación, así que estamos recibiendo, anotándose gente a Valencia de esa zona. Bien. Juan, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.